Buenas tardes, mi nombre es Brenda Nicol García Vega, sí, soy yo, este es mi post, este es un primer video de mi con mi post Ok, este es un video de como yo juego pues Free Fire y es como que un tutorial de ayuda para las personas de que pues se están viendo y no saben lo que es y que consiste el juego Bueno, más que todo el juego es como que de matar y de sobrevivir y pues el que queda primero o que gana y mata a todos, gana En fin, pues bueno, aquí donde dice modo clásico solamente apretamos, son los tipos de modos que hay Ha habido una actualización supongo porque han agregado tres modos más en esas últimas semanas Que son carrera mortal, ráfaga y invasión zombie Pues estos modos son también divertidos y mayormente son tipos de sobrevivencia y también para que mates, ¿no? Pues bueno, como ven acá hay seis modos La clasificatoria más que todo sirve para que puedas subir tus puntos de niveles Y bueno, si quieres jugar modo clásico o modo bermuda o purgatorio pues también También cuentan puntos pero no tanto más como la clasificatoria Y bueno, ráfaga también consiste en que si es que tú quieres matar así rapidito Pues solamente todos, la mayoría de todas las personas baja en un cierto punto Y pues ahí solamente tienes que comenzar a matar Y ya Invasión zombie pues obviamente es con zombies, es de noche Y tienes que matar a los zombies para que te puedan dar armas y cosas buenas Porque en el lugar en donde vas a bajar pues no vas a encontrar más que escopetas y cosas Cosas que no vas a necesitar hasta que llegues a matar a zombies, ¿no? Pero no en todos los casos, claro Bueno, aquí hay para jugar con... hay tres tipos de personas que puedes jugar solo Escuadra, dúo y solo Si tú quieres jugar solo como yo, Alon, pues juegas sola o solo Pero si quieres jugar con un amigo o con tu pareja o con quien sea Pues solamente apretas en dúo O si quieres jugar entre un grupo, pues juegas escuadra Yo ahorita no puedo enviar solicitud a nadie Pero en esta parte de aquí donde ven que estoy moviendo Siempre sale un más cuando tú quieras invitar a alguien Y pues solamente le aprietas ahí y ya automáticamente le llega la solicitud Para que esa persona pueda confirmar y pueda entrar a tu grupo Bueno, aquí donde ven estos signos de interrogación Son los ítems que tú puedes tener para que tú puedas tener una mejor partida Bueno, yo utilizaré honguera y bolsillo O mejor, caja de armadura Ok, iniciamos Pues ojalá que así tan poco de rapidito me maten Porque, bueno, creo que ya tengo una semana y media con este juego Y de verdad es muy adictivo Para las personas que les gusta, claro Las personas que saben lo que es el juego y es divertido Si este juego, o mejor dicho, te gusta Y quieres jugarlo y no puedes en tu celular Porque este juego es de celular También puedes descargarlo en tu PC Porque hay veces que no ocupa la cantidad de espacio necesario en tu celular Y pues obviamente, lamentablemente no vas a poder tenerlo Así que también ahí empecé Pero hay ciertas cosas que tienes que hacer Que no son tan difíciles para que puedas descargar Creo que hasta ahí solamente es el tutorial Y donde estábamos hace rato era la sala de espera Si te gustó mi semi-tutorial de un minuto, creo Dale like Ok, no, pero No te pasa a escribirme algo Ya, bueno Aquí vamos a ir al mapa Y vamos a marcar Solamente le damos aquí un clic Y ya Y marcamos Mayormente marcan cuando estás en tu escuadra o dúo Para que tú le indicas a la persona con la que estás jugando Oye, vamos a bajar aquí Oye, ¿dónde bajamos? Y ya Pues, bueno Ya bajamos Sí Ya Bajamos Para Para bajar exactamente en el punto en donde nosotros marcamos Ok Por ahí vimos a una persona que estaba bajando Hay que tener cuidado de que nos maten Porque no queremos que el video acabe tan rápido Aunque Sí, sí va a acabar rápido A menos de que campe Pero Ese no es el chiste Ok Hay una persona que está bajando No No lo voy a matar Porque ni siquiera yo soy buena puntera Ok Ok, vamos a agarrar esto Y vamos a cambiar de arma En sí Esto es una pistola Pero Bueno Hay que saber también Qué armas escoger Solamente que ahorita Ay, no Ay, no es una fama No Ahorita no encuentro Casi muchas cosas Así que Que me queda Ir a salir a explorar Bueno Ya están comenzando a matar Hay que tener cuidado Bueno Estoy saltando así en zig zag Para que no me Si es que hay alguien detrás mío Pues no me apunte directamente Y si es que me llega a disparar No me haga tanto daño Como que El que realmente debería de hacerme Cuando estoy caminando Directamente Creo que ahí hay uno No Era un único de nieve Falsa Alarma Bueno Encontramos mochilita Mochilita siempre es bueno tener Lo primero que tienes en sí Que encontrar O tratar de buscar Es este Escudo Y armadura Porque eso te va a ayudar Y te va a proteger más O sea No te va No te va este A matar tan rápido Porque Te pueden meter un escopetazo O una bala Y pues Mueres Es bueno también Cada vez que encuentres Así estos tipos de honguitos Te los comas Porque en caso de que te estén Este Haciendo mucho daño Solo se va como que A reactivar Y Y pues te va a ayudar A que tu vida no O sea No te maten tan rápido Tampoco No se acabe tan rápido Vamos a ir a esas casitas Que están ahí Ya están comenzando a matar Bueno Ahí dice Aparecerá la zona segura En 37 segundos Nosotros tenemos que estar Viendo el mapa Porque cuando la zona No cierra O sea No cierra También este Puede ser de que Nos Nos hiera Bueno a ver Acá hay una mina A mí no lo sé utilizar Así que no lo voy a utilizar Este tipo de armas No me gustan Las que yo utilizo Son MP40 Una SCAR O una AK Que son muy buenas Tanto como para lejos Y para cerca Siempre tienes que tener Una de cerca Y una de lejos Para que te puedas Este Ayudar Depende de la situación ¿No? Porque son Buenas Ya Ok Acá hay una MP5 Pero eso no queremos Aquí Hay una MP10 14 Ok Subimos Subimos Prácticamente creo que Estamos campeando Porque no encuentro nadie Pero bueno Eso no importa Así juego yo ¿Qué puedo hacer? Ok No hay nada Saltamos aquí Nomás Yo dispare Que monse Ok Para correr más rápido Pues simplemente Dejamos la pistola Mira acá hay otro Honguito Corremos Nos vamos Para esta dirección Bueno ya apareció La zona segura Como ven En el mapa Hay un círculo Y nosotros estamos Dentro del círculo Así que estamos Todo No hay ningún problema Vamos a ver Supuestamente Por aquí Están Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Algo O si es que Nos encuentran A nosotros Ah ya lo vi Ya está en una casa Vamos a dispararlo Vamos a dispararlo Por atrás No le hicimos mucho daño Porque Nosotros teníamos Pues No teníamos Un casco Y tampoco Armadura Ahora sí Pero de nivel 1 Bueno En fin Este es mi Mi video No es tan Interesante Pero Para las personas Que les gustó Pues Suscríbete Y dale like O dislike Si no te gustó Y si tienes Alguna sugerencia De las cuales Yo pueda mejorar Pues Me gustaría Pues que me los digas Porque cualquier tip O cualquier sugerencia Es buena Para uno Poder mejorar Así que Gracias Y espero que Estén bien Bye bye Ah verdad Espérense Estaba olvidando Bueno aquí solamente Pones regresar 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 Y acá sale Todo lo que Pues Cómo fue tu partida ¿No? Cuántas personas Mataste Que premios Te dan Y aquí sale El puesto En que quedaste A la hora de morir O sea De 51 personas Yo fui El 18 A un puesto Así que Algo está Bueno Solamente regresas Y ya está Cuídense